Luis Abinader, señores, nuestro presidente ha sometido la ampliación del estado de emergencia 45 días más. La gente se pone la mano en las cabezas, pero hay que hacerlo. Todavía el coronavirus está tomando mucho terreno en nuestro país. Claro que una vez los mismos que están hoy en el gobierno criticaban al Partido de la Liberación Dominicana y su gobierno cuando extendían el estado de emergencia. Ahora se han dado cuenta que era necesario. Claro, en ese momento había que hacerlo, había que criticar porque se estaba previo a una campaña y después en campaña. Pero ahora han entendido y de verdad la población tiene que darse cuenta que todavía debemos tener mucho cuidado con esto del contagio del coronavirus y quién es el principal actor de una nación para controlar, para cuidar al pueblo. El gobierno. Considerando primero que mediante el oficio número 002474 del 9 de febrero 2021 el presidente de la República solicitó al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados autorización para prorrogar el estado de emergencia por un periodo de 45 días a partir del 2 de marzo 2021 para enfrentar la propagación de la COVID-19. Considerando segundo que el Poder Ejecutivo ha logrado ejercer control sobre la enfermedad y la propagación de la COVID-19 debido a la implementación de las medidas de distanciamiento social que las autoridades de la Administración Pública adoptan durante la vigencia del estado de emergencia. Considerando tercero que en consecuencia es conveniente que en esta ocasión el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la prórroga del estado de emergencia en el territorio nacional para continuar con la implementación de las medidas de distanciamiento social y evitar la propagación de la pandemia que ha generado la COVID-19. Gracias por acompañarnos señores, aquí estamos todos los días de lunes a viernes, 10 de la noche por Luna TV Canal 53, gracias a Loteca, Loteca te toca y a Cooperativa San Miguel, 68 años cooperando por tu futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!